El 17 de octubre próximo pasado, donde están involucrados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. La verdad es que el sentimiento que tenemos como comunidad es un sentimiento de frustración, de impotencia y de dolor. Y en ese sentido queremos acompañar a toda la comunidad, pero en especial obviamente a nuestros estudiantes que estuvieron involucrados en el accidente, a sus familias, pero también al resto de los estudiantes que se ven impactados fuertemente por esto que ha sucedido. Entendemos que es un fatídico hecho, pero también entendemos que en estas circunstancias, aún a partir del dolor, tenemos que tomar las medidas y las decisiones que sean convenientes para acompañar fundamentalmente a nuestros estudiantes, a las familias de nuestros estudiantes, a nuestros docentes y al resto de los miembros de nuestra comunidad universitaria. La verdad es que en este sentido debo decir que estamos todos en estas condiciones, absolutamente todos, todos en este sentimiento. Y como decía recién, las medidas que tienen que ver con acompañar esta situación son numerosas. Debo decirles que hemos estado en contacto permanente desde el primer momento con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad para conocer cuál es el estado de nuestros estudiantes. Pero también hemos estado y estamos acompañando a sus familias, escuchando sus necesidades y resolviendo sus necesidades. No solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista física me refiero, sino también desde el punto de vista de salud mental y desde el punto de vista económico y todos aquellos requerimientos que las familias han ido haciendo a lo largo de esta circunstancia. La verdad es que entendemos que esto, como decíamos, este hecho fatídico, en realidad nos interpela y de este hecho tenemos que rescatar, como de toda experiencia, un aprendizaje. Sin lugar a dudas que el fallecimiento de Lucía es un hecho que va a implicar un antes y un después en la historia de nuestra institución. Ella fue una estudiante brillante realmente, haciendo su primer año con toda su energía y con todas sus ganas de superarse como persona. Nos deja un ejemplo y nos deja también la obligación de replantearnos desde todo punto de vista, toda una serie de circunstancias y toda una serie de situaciones. Entendemos también que de todas las experiencias tenemos que sacar aprendizajes, porque de esto se trata. En la vida todas las experiencias nos dejan un aprendizaje. Queremos transmitirles también que estamos todos juntos en esto y que, sobre todo, decirles a nuestros estudiantes, en especial a nuestros estudiantes que hoy están muy impactados, muy afectados, que estamos todos juntos viviendo los mismos sentimientos. Fundamentalmente este sentimiento de frustración y de impotencia de no poder resolver una situación fatídica. En camino de ir acompañando en estas circunstancias, debo comentarles que tanto las facultades de Ciencias Económicas, de la cual era estudiante Lucía, como las facultades de Filosofía y Letras, han estado acompañando en todo momento a su familia, y también escuchando. Este es un espacio de escucha y en esta circunstancia pública lo transmito. Estamos en un espacio de escucha de todos. Habrá un problema entre todos, porque es un problema de todos el superar este impacto psicológico que ha significado este accidente. Debo decirles que estamos trabajando, como les dije recién, en todo momento con el Ministerio de Salud y desde las distintas áreas de nuestro rectorado, tanto el hospital universitario, el Damsu, salud estudiantil, todos estamos abocados en resolver estos temas. Pero también es cierto que hay un tema muy fuerte, que es el psicológico, y en este sentido estamos también trabajando para contener a toda la comunidad en este sentido. Atentos a esas necesidades entonces psicológicas, lo que estamos haciendo es como prioridad, insisto, hoy. Hoy la prioridad es resolver los problemas psicológicos que genera y los problemas de estado de ánimo que genera esta situación. Hemos convocado a nuestros mejores especialistas para velar por la salud física y mental de todos los estudiantes, no solo los accidentados, también de sus familias, y también de los docentes, porque no son solo los estudiantes, también los docentes. No se puede comenzar al día siguiente, después que ha sucedido esto, una clase desde lo disciplinar. Hay que comenzar una clase desde el sentimiento y desde compartir una situación que nos afecta a todos. En ese sentido, entonces, los servicios de apoyo pedagógico y orientación al estudiante están trabajando fuertemente en las dos facultades. y también vamos a acompañar a los docentes, digamos, con acompañamiento especial, especial en este momento, en este sentido, y no solo en este momento, sino todos los momentos que sean necesarios. Y en ese sentido, hemos convocado a un especialista, la más grande, que será quien... Bueno, ahí está Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, en este momento exponiendo todo lo que se está haciendo de la universidad. Seguramente después vendrán las preguntas para evacuar muchas dudas, que hasta incluso tenemos nosotros en cuanto al grado de responsabilidad, en cuanto a cómo se tomaron ciertas decisiones ese día sobre esa actividad puntual. Déjame agregar, Tano, también, que han actualizado el estado de salud de María Eugenia Di Silvestro, que era la otra chica de 28 años, estudiante de cuarto año de Filosofía y Letras, que es la que está internada también en delicado estado. Continúa en terapia intensiva del Hospital Central, regular estado general, con pronóstico reservado, así que también siguen de cerca su evolución en su estado de salud. Los otros dos chicos estaban en sala común. Los otros dos chicos estaban en sala común desde el día del hecho prácticamente. Bueno, obviamente que lamentamos todo el episodio y en la edición de Mediodía van a tener el resumen de lo que deje esta conferencia de prensa que se está brindando por parte de la Universidad Nacional de Cuyo.